con el paso de los años se pierde disminuye el deseo sexual o se puede mantener en niveles aceptables y satisfactorios para ambas partes para hablar de esto quién mejor que una experta en la materia que además siempre toda la vida nos ha hablado claramente pero ahora tiene con quien practicarlo muchas veces y de calidad y además ella viene acompañada de su pareja nancy álvarez y el doctor scooping nancy mi amiga qué gusto tenerte acá en ser humano y bien acompañada con su marido el doctor scooping se llama ella fue la que me dijo un día que yo le dije yo soy muy fuerte me ha medido no tú eres que en el caso de ustedes doctor o sea son muy intensa ya muy bueno te lo sabes dos autoridades que en unos casos nancy la esposa del doctor el doctor el esposo de nancy verdad pero se complementan muy bien gracias a dios y que la reina del chacachaca pero sabe una cosa a mí me coronaron el rey de chacachaca sin yo querer la familia lo hizo y la boda de nosotros de un momento alto ya paró a mandar a callar a todo el mundo y yo que ya tenía una sorpresa y todo lo que era tú saber el show que hizo con las damas coronaron a los dos yo cogí el título con mucha seriedad pero con el paso de los años se pierde o sea nosotros tenemos muchas televidentes de 45 hacia arriba quizás menopáusica quizás post menopáusica algunas que habrán tenido menopausia precoz porque hay de todos hombres también con andropausia con los años se pierde el deseo sexual si se pierde se pierde por lo siguiente porque las hormonas de los 35 años se empiezan a desaparecer y entonces las hormonas químicas que yo lo digo públicamente me pueden decir botijuela verde no me importa hace dos semanas estuvimos un día entero con una autoridad en hormonas bio idénticas en nueva york en un entrenamiento hormonas hormonas bio idénticas ya no sé qué laboratorio ya he intentado con dos porque que yo meto las hormonas bio idénticas en este país mira las meto como que los políticos son ladrones bueno por el nombre bio de vida idéntica idéntica a las naturales y realmente son idénticas a las que tenemos y todas las hormonas químicas han tenido muchos problemas de salud que coaguen las piernas que embolia cerebral que cáncer de seno etcétera entonces hace unos años comenzamos a las hormonas idénticas a las del hombre como la insulina que la insulina hoy es idéntica cierto le van si un molingo un molín porque eres para el igualitará del hombre entonces ahora estamos usando hormonas bio idénticas que no tienen efectos secundarios no tienen problemas con el único el único problema es que te pone más joven te pone más joven y te dan deseo sexual adiós re se queda en la vagina adiós malos humores adiós calores y adiós deseo sexual disminuido yo tengo un artículo que lo han probado bueno yo lo comprobé desde antes de conocer al doctor te voy a explicar a mí en los alrededor de los 40 que van a hablar de antes de ustedes aconsejan no hablar de antes de no pero antes de con mi experiencia con las hormonas ok y además bueno angelito no he sido verdad me he portado más bien de la cuenta pero de que he tenido experiencia así eso que aburrido fuera y yo de la de él mira alrededor de los 40 años me hicieron una histerectomía total y yo me quedé sin ovario y sin útero y yo que pregonaba que el sexo que el sexo estaba entre las dos orejas que todo era psicológico empecé a ver como yo no tenía ningún deseo sexual y yo soy una mujer sexualmente muy activa toda la vida me encanta el sexo y no lo niego y lo demostrado realmente a mí el sexo no me interesaba para nada y yo dije pero me estoy muriendo a los 40 años yo estoy así fue traumático para muy traumático una reseca de la vagina que me dolía me picaba y yo iba donde doctor ferreira mi ginecólogo le decía pero tengo que tener una infección no tú tiene tan reseca la vagina que se te está casi rompiendo como esa tierra se seca desértica o sea así estamos las mujeres cuando no tenemos hormonas porque yo no como hojitas secas no por fuera por fuera estamos porque nos arrugamos el pelo se nos cae las uñas se nos rompen y todo nos pasa la resequeda en la vagina la resequeda en la piel yo me estoy sintiendo así espero que ella venga con una fórmula para ponerme así verdad así mismo está por dentro de tus órganos reseco ahí viene la osteoporosis ahí viene todas esas cosas pero lo peor la falta de hormonas que se da de 45 años empiezan a bajar entonces la persona esté viendo de este teniendo su menstruación todo normal comienzan a bajar y así o no doctor chicas jóvenes de 35 ya saben una cosa importante es que los hombres después los 40 les pasa lo mismo aunque no tengan el proceso de andropausia de por sí es que andropausia o menopausia y es el final del descenso no sé por qué se va a bajar al final no vale la pena esperar hasta el final así que chicas de 35 chicos de 35 pongan atención entonces como se escribió un artículo que usted lo puede encontrar en mi blog de de enancia alvarez puntocom creo que pueden entrar al blog ustedes lo pueden localizar o buscando los artículos que yo he escrito qué pasó yo conocí en esa época un médico natural o naturista que me da una hormona natural en estado que la pobre corina de jesús el avión negra conmigo aquí fue aquí primero corina me trata de poner extra dior me la pone un tiempecito volvía me subía la presión engordaba me pusieron un parche y casi me vuelve loca yo tuve que arrancármela porque a mí sí es verdad que me daban de todas las hormonas me subían la presión engordaba me bueno me ponía un desastre retenía líquido que no podía ni respirar de la cantidad de aire que tenía tú eras la paciente que tenía todos los efectos secundarios además de que sabía del cáncer y ya eso me asustó mucho que los años 90 se sabe y andan diciendo por ahí de que ese estudio fue mal hecho y que se ha demostrado que no fue mal hecho el estudio no es el estudio de cáncer con las hormonas químicas de eso se cae de su peso entonces que no es que yo hice empecé a ponerme unas hormonas naturales que no eran las ideal porque las bio idénticas la hacen para ti con lo que tú necesitas yo me puse y eso me mejoró mucho por lo menos empecé a lubricar el deseo me volvió y yo empecé a buscar investigar y caí gracias a dios en eeuu en hormonas vivo idénticas antes de conocer a árboles eso cambió mi vida cambió mi vida yo no tenía fuerza yo vivía cansada yo no tenía deseo sexual recé que dan las manos en la piel el pelo horrible las uñas horribles un desastre un mal humor depresión es que si yo te digo todas las consecuencias de no tener hormonas tú te caes así esto es casi como morir en vida o sea todo lo que tú me estás diciendo es sentirse dejar de vivir de morir pero de arde y es como no hay calidad de cansancio no deseo sexual resequedad mal humor conocí un médico el doctor orduña que es especialista en medicina antiedad que después cuando conocí a álvaro se lo presenté y se le ha pegado como una lapa por medio pero este hombre fue el creador de la academia de medicina antiedad la medicina antiedad muy en boga en eeuu y en europa lo que promueve es el uso de las hormonas y que más para mantenerse bueno usted las hormonas importantes todo lo que lo que más antioxidantes y vitaminas son importantes pero ahora el último grito bueno ejercicio dieta es el último grito es células madre para mantenerse joven reparar el cuerpo células madre entonces con esas hormonas bioidénticas con lo que ustedes están haciendo cómo se comporta en la cama el rey del chacachaca y cómo se comporta en la cama la reina del chacachaca cada uno que tiene que hablar del otro con detalles doctora la doctora la doctora es lo único que te puedo decir yo nunca yo he vivido bastante y me he casado varias veces pero yo nunca nunca había oído ni sabía que era sexo gourmet ya sé que es sexo gourmet wow entonces todos nosotros hemos ido a una cafetería una fonda no sé qué es sexo gourmet porque quizás doctor yo he estado comiendo en una fonda por ejemplo una casa un día entero haciendo el amor como el día entera haciendo el amor espera esperanza 24 horas de actividad señores yo de esto no sé nada me declaro analfabeta a nivel sexual sexo 24 horas sexo gourmet es que tanto el hombre como la mujer sean multi orgásmico o sea que puedan tener un orgasmo cuando le da la gana wow de los dos no el hombre puede tener orgasmo orgasmo y eyacular cuando le da la gana entonces puede tener todos los orgasmos que quiera sexo gourmet que la mujer que todas somos multi orgánica tengamos 10 20 30 40 50 60 los orgasmos que no de la maldita gana pero es en términos reales cuánto tú has logrado mira yo decía antes que 25 y sean un escándalo después una noche lo conté y vi que eran 50 se armó otro escándalo más grande y ahora cuando son las clases nancy ahora eso está como teniendo bien como obtener 50 gramos de los pueblos y ahora lo que me pasa que ni lo puedo contar porque es que el sexo va creciendo pero nancy hablando en serio si uno con un orgasmo uno siente que se muere el tiempo y el espacio desaparecen y es como una muerte con 50 uno se muere de verdad entonces una cosa para aquellas personas porque tengo entendido que hay un chacachaca o el buen dormir en la fórmula porque hay para las células madre doctor hay que prepararse económicamente ahora estamos hablando de una inversión quizás un poquito considerable o no no necesariamente porque cuánto fue cuánto cuesta un reemplazo de rodillas me imagino que unos 50 mil dólares exacto a mí me van a reemplazar esa rodilla y mira los tacos con que ando en cuenta mil y entonces lo voy a pasar el día entero con eso no tuviste que invertir los 50 mil dólares en el reemplazo sino en células madres puedes decir más o menos no tres mil tres mil dólares o sea contra 50 está muy bien sólo eso no tuve que ir después a que me dieran terapia no tuve que estar con un problema porque yo a los tres días andaba caminando o sea que con una inversión de 100 mil pensó una persona que tenga una situación así puede resolver aquellas personas que mira en cualquier cosa nosotros estamos haciendo hace rato hicimos un estudio largo primero sobre disfunción eréctil en el hombre lógicamente y la bombita la famosa bombita vale unos 20 mil dólares aquí y un tratamiento de células madre para disfunción eléctil vale cuatro mil dólares ya sabe y otra opción también que son el chacachaca oa es de los productos que ya bien o mira aquí está o chacachaca totalmente natural y otra cosa grave que eso yo no se incrementa la libido de manera natural al hombre como la mujer si buen slip ok bueno que tiene valeriana melatonina cava cava que bien entre los productos que conocemos esto es natural no tiene ningún efecto secundario si la persona está tomando otros productos naturales si la persona es diabética o es no hay tiene hipertensa lo puede eso como tú bebés de un té de valeriana ok y el opción cachaca el opción cachaca también todo es aunque sea hipertenso tomando algo para el colesterol se está haciendo para tirar los estados unidos y ya está en el mercado acá no en una semana si no me haga eso y entonces ya bueno pero lo pueden pedir lo pueden pedir donde nancy alvarez puntocom o que ponerse en la lista de espera que ya va larga para que la primera parte que salga se te mande pero esto será una estrategia de mercadeo no porque ahora es que yo más lo deseo doctor mira tú no sabes lo que me lo que nos ha costado en bregar en estados indios que bregan mucho y por qué usted está poniendo eso y por las etiquetas nada más hay el lío con con quien lo va tenemos con seis meses pero ya ya hoy ya aprobamos la etiqueta ya las pastillas están listas pienso con una semana si usted lo pide usted basta en el grupo que se va y buen sleep porque si hay algo que perdemos las mujeres que tenemos la hormona baja es dormir y en el mundo entero la gente no duerme gracias nancy gracias doctor creo que hemos llevado fórmula no solamente para buen sexo no para ser todos reyes y reinas del chaca chaca sino para dormir bien y tener una vida de calidad no como lo que describía nancy que era morirse en vida paulatinamente estos productos lo pueden pedir en la página de nancy alvarez de la doctora o esperar a que estén en el mercado y están también los tratamientos con células madre y hormonas de vida indica que las hacemos en trimestre gracias por seguir aportando al país y nosotros seguimos con rosagna desde terapia boutique más adelante hablando sobre padres biológicos versus padrastros